Esta es la versión del video viral llamado First Kiss realizado por las conejitas de Blayboy. Como era de esperarse, las modelos replicaron la secuencia original y le agregaron un toque de humor y mucha sensualidad a dicha representación. En el video puede verse a las conejitas teniendo una primera tímida aproximación, para luego comérsela boca a besos y despertar todo tipo de pensamientos. En cinco días, el video llegó a tener más de 500,000 visitas. El Universal Televisión Can I do it more? This is great. Nice. Nice.